Esta semana en Agronoticia 7, los romeritos o revoltijo son una preparación típica de las fiestas de fin de año. Como muchos platillos de la gastronomía mexicana, tuvieron su origen en los conventos virreinales. Rica en alimentos de origen animal, la gastronomía de Coahuila cuenta con otros variados platillos, deliciosos postres y, por supuesto, vino de la vinícola más antigua de América. De color rojo intenso por fuera y blanco por dentro, el rábano es una hortaliza que posee un sabor picante y un poco amargo. En México se usa principalmente como guarnición, indispensable para el pozole. El café se ha convertido en la segunda bebida más consumida a nivel mundial después del agua. La producción del aromático en nuestro país emplea a más de 500 mil productores de 15 entidades federativas en 480 municipios. Esto y más en Agronoticias 7.